En Girón Santander se llevó a cabo una jornada de salubridad a los habitantes de calle, llevándoles ayudas alimentarias y cuidado personal. La Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección de Minorías realizó en el Polideportivo 1 de Mayo una jornada de atención integral en salud que incluyó higiene, alimentación, recreación, donación de ropa y pruebas COVID-19 voluntarias a los habitantes de calle en Girón. Es importante destacar que más allá de la atención integral y la jornada de bienestar a estos habitantes de calle, es un escenario propicio para mencionar lo que ha sido la solidaridad de tantas personas que se han sumado. Ellos hoy están con ropa que han donado otras personas, los productos que han consumido han sido donados por terceros, las personas que nos han acompañado han sido voluntarios y es un mensaje a la solidaridad. Los integrantes de la Fortaleza Leopardo Sur también sumaron su aguante y su granito de arena para demostrar el trabajo del barrismo social con la población vulnerable del municipio. Nosotros como Fortaleza Leopardo Sur llevamos ya tiempo trabajando con la parte social, barrismo social, trabajamos con la gente más vulnerable del municipio, en esta ocasión estamos trabajando con los habitantes de calle ya que por la pandemia son los más afectados, ya que no pueden salir a trabajar ni a buscar sus alimentos. Desde la Secretaría de Desarrollo Social quieren agradecer los esfuerzos a la Fortaleza Leopardo Sur Girón, Cruz Roja, el Banco de Alimentos Arquidiocesano, La Yogur, Defensa Civil y demás funcionarios de la Alcaldía que se unieron a esta gran causa social. Quiero decirles gracias a todos los que se vincularon, gracias por apoyar a esta administración Girón-Crés y esperamos que se sigan vinculando para que entre todos podamos salir adelante de esta emergencia sanitaria. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.